En el caso de un capturado por violencia intrafamiliar, el comandante de Estación de Policía Mayor Héctor Toro entregó más detalles. Esta persona es capturada, hubo una llamada que hicieron a línea de emergencia 123 y es allí en el cuadrante 12, más exactamente en el corregimiento de Aguaclara, se logra la captura de Felipe Romaldo Angulo Batalla, una persona de 49 años de edad, quien agredió físicamente a través de puños y de golpes a su pareja sentimental. Esa persona fue trasladada, la víctima, al hospital Tomás Uribe, presenta hematomas y cortes a la altura de uno de sus ojos y también en uno de sus labios. El capturado fue dejado a disposición de la URI, de la Fiscalía de la Nación y está próximo a ser llevado a audiencia de control de Galía de la Captura. ¡Gracias!